hola hola a todos mis amigos como están espero que todos se encuentren bien al igual que yo que me encuentro bastante bien gracias a dios a los que son nuevos a mi canal y entran por primera vez les digo que mi nombre es yaqueline aguilar uña y mi canal está basado en hacer decoraciones y creaciones con conchas y caracoles y con materiales reciclables también los invito que si al final del vídeo les gusta mi canal pues que se suscriban a mi canal y marquen la campanita de notificaciones para que todas las semanas reciban los avisos de los nuevos vídeos que yo voy subiendo les aseguro que no se van a arrepentir en el día de hoy vamos a decorar una estrella como esta que tengo detrás de mí que está hecha de palitos de bambú la voy a decorar con concha y caracoles por supuesto para ponerla en la puerta de entrada de mi casa para este verano espero que todos se queden conmigo a ver el cambio o la decoración que le vamos a hacer esta estrella y que se animen también a hacerlo en su casa sin más comenzamos a trabajar bueno pues vamos a comenzar a trabajar en esto es la estrella de palito de bambú que es el que tengo aquí la vamos a decorar voy a tratar de ponerle este barquito que con 30 que por sólo 3 dólares lo que como tiene la base blanca se lo voy a pintar de azul con pintura acrílica mezcle él con un poquito de blanco para hacerlo un poquito más claro lo voy a pintar este color para que resalte un poquito más ya que por lo general en las decoraciones con concha y caracoles son tienden más hacia lo blanco y entonces quiero que el barco resalte entre tanto blanco hoy vamos a trabajar con con los materiales esta malla de decoración que tengo el hilo de yute estos palito los caracoles la pistola de silicona estos otros caracoles y conchas que tengo por acá vamos a ir viendo cuáles vamos a ir utilizando lo primero que voy a hacer es colocar la la malla sobre la estrella de forma opcional no tiene no hay nada premeditado de cómo la iba a poner ni nada solo la puse y ya la fui entonces enganchando de los mismos palitos para que no se zafara ahora le voy a poner este hilo de yute para ajustar y decorar que se le vea un poco más lo que es la forma de la estrella ajustar aquí y lo vamos a ir poniendo las puntas que faltan entrelazándola entre la misma malla y luego vamos entonces a comenzar a decorar con los caracoles y las con las conchas primero le voy a poner el barco en el centro de la estrella que como tiene este este orificio queda bastante bien ahí y vaya si lo hubiese medido antes de comprarlo no hubiera sido tan exacto vamos a poner uno de los palos estos palos los traje también de la playa es un palo original de la misma costa junto con la concha está vamos a irse la poniendo por alrededor que son más grandecitas ya saben que yo pego todo esto con silicona caliente esta estrella azul que tengo aquí no le hagan mucho caso que la voy poniendo en distintas partes a ver si se me acomoda para dejarla en alguna parte de la decoración pero creo que es demasiado grande para utilizarla así que la vamos a tener ahí provisional hasta ver al final si la pongo o no lo que hago es superponiendo unas conchas y caracoles sobre otros como si estuvieran amontonados aquí voy a poner estos caracoles separados retirados de los demás y estas conchitas que estoy poniendo aquí son más oscuras son blancas pero son más bien como grises porque parece que en dependencia del color de la arena de la playa es el color que toman la las conchas y sus caracoles entonces estas son más oscuras que el resto de las conchas que yo utilizo por lo general casi siempre aquí como ven tengo una tercera mano una manito intrépida que siempre me está ayudando ella ha cogido la costumbre de salir en casi todos los vídeos que hago y me está ayudando a seleccionar los caracoles y conchas que voy poniendo como ven lo que hago es ir rellenando algunas esquinas según voy viendo como me va gustando más recuerden que el que no tenga una estrella como esta en su casa puede utilizar cualquier otra corona que haya tenido de temporadas anteriores de la navidad o de otras épocas del año y transformar su decoración con algo más fresco algo que se preste más cara el verano yo en este caso tengo los caracoles y lo estoy haciendo así por supuesto para ponerla en la puerta porque como ya saben ya el verano está aquí entonces me gustó esta idea para este año yo solo lo que intento es darle la idea ustedes hacen el diseño que ustedes realmente quieran hacer en sus casas y con lo que ustedes tengan en sus casas por supuesto estos son unos palitos como ya saben tengo también por ahí bastante lo que hice fue enrollarle el hilo de yute también a mi gusto uno más unido y otro separado y pegarlo en esta otra esquina de la estrella vamos ahora a poner una cuerda un poquito más gruesa que tenía la voy a poner de forma aleatoria también para decorar un poquito más hacen bastante juego lo que son los caracoles la madera y el hilo de yute o las cuerdas y así casi casi está quedando esta linda estrella amigos aquí lo que voy a poner ahora son unos caracolitos bien pequeñitos donde hice los rollitos de con el hilo o con la cuerda y en algunos otros lados vamos a ponerle algunos caracolitos bien pequeños y es un trabajo que se hace rápido a como uno quiera como ya saben y espero que les vaya gustando como va quedando bueno creo que ya está lista le voy a barnizar y se las muestro ya en su lugar de destino miren mis amigos qué hermosa quedó sinceramente a mí me ha encantado como ha quedado esta estrella y hace una combinación perfecta para para la puerta blanca me gusta muchísimo espero que ustedes también les haya gustado si es así recuerden darme dedito arriba y los que aún no se han suscrito a mi canal suscribirse y marcar la campanita notificaciones para que todas las semanas reciban los avisos de los nuevos vídeos que yo voy subiendo no lo olviden ok fíjense en los detalles me encantó me gustó mucho mucho espero que ustedes también de verdad les voy a dejar ahora unas fotos para que ustedes puedan ver bien cada uno de los detalles que les fui poniendo y en qué sitio se los iba poniendo yo no lo juro les quiero decir los videos estou en el canal miiko me encantó me encantó yo no me encantó tu me encantó no me encantó tu And it feels so right, it's like luck is raining on me Go and follow your heart, doesn't matter how far There is so much love to give, something's telling me this time Baby, baby, now I know, baby, baby, gotta go There is so much love to give, something's telling me it's right When you came to me, oh I knew, it's you, yeah Boy, the one that showed me now and forever No, you'll never be alone again All day, oh yeah, all day Please stay in my arms, boy The one that showed me if we went together In a matter if you were Bueno, mis amigos, ¿qué les pareció el video? ¿Qué les pareció la decoración que le dimos a la estrella? A mí sinceramente que me encantó muchísimo Me gustan mucho todos los detalles que le puse Y se ve muy agradable cuando uno lo pone en la puerta de la casa Se ve súper bien, súper elegante Y muy refrescante a la vista, por supuesto Espero que a todos ustedes también les haya gustado Que se animen a hacerlo en sus casas Si no tienen la estrella como tal, por supuesto No tiene que ser así Puede ser también algo que tengan alguna corona de forma redonda Como esta que yo tengo aquí Que fue decorada para la Navidad Y como ven es redonda También lo pueden hacer Y es bastante sencillo Es solo tener las ideas Y es lo que quise transmitirles en este video Una idea sencilla de cómo decorar una estrella De cómo decorar una corona para la puerta de nuestras casas Espero que de verdad les haya gustado el video Si es así, recuerden darme dedito arriba Y a los que no se han suscrito aún a mi canal Recuerden suscribirse aquí debajo Y marcar la campanita de notificaciones Para que todas las semanas reciban los avisos De los nuevos videos que yo voy subiendo Que por primera lo subo o sábado o domingo Sin más me despido de ustedes por hoy Hasta el próximo fin de semana Recuerden que los quiero de corazón Les mando muchos besitos Y nos vemos en la próxima Chao, hasta pronto Chau!